En el marco de la operación Artemise, mediante puesto de control ubicado en la vía que de la Mata conduce a la Gloria Cesar, héroes bicentenarios del Batallón Especial Energético Vial Nº 3 detuvieron tres camiones en los cuales se transportaba 2.965 galones de ACPM y 1.870 galones de gasolina de procedencia extranjera. El hidrocarburo fue dejado a disposición de la Policía Nacional del Municipio de Pelaya y tenía como fin el financiamiento de grupos delincuentes organizados que tienen como injerencia diferentes municipios del departamento. Con este resultado, el Ejército Nacional reafirma el compromiso en la lucha contra la ilegalidad y velar por la seguridad de la población civil de los departamentos del Cesar y La Guajira.